Amigos, hoy seré bastante rápido con esto, desde que sacaron la nueva temporada que fue justamente en el día de ayer, tómalos de cita Hay muchos errores de rendimiento, donde antes te iba a XFPS, ahora ha bajado y mucho, donde antes tenías un ping normal Ahora el ping ha subido, ¿por qué? No sé qué cojones han tocado, pero bueno, para empezar, esto ocurre en PC, ¿vale? Han cambiado los launch, han cambiado los, digamos, parámetros de lanzamiento Y como veis, antiguamente teníamos el, creo que era Direct11 y el, que era digamos el modo normal, ¿vale? El modo estable de juego y el modo de Vulkan, un lanzador de Vulkan Vulkan era un sistema o era un lanzador, sí, un launcher, vamos a decirlo así Que te daba ventajas si tenías una gráfica de NVIDIA de no sé qué categoría o no sé qué nivel, ¿vale? Te daba ventajas, no voy a profundizar mucho en todo esto porque personalmente no tengo ni maldita idea, ¿vale? No soy un experto en esto, soy un usuario bastante promedio en cuanto a todas estas vainas Pero bueno, lo único que puedo decir aquí es que el 11, el Direct11, este launcher de lanzamiento Es el más estable actualmente, como siempre lo ha sido Y el 12 lleva incluido el Vulkan, ¿vale? Lo único que han hecho, lo que han hecho, ha sido cambiar lo de launcher de Vulkan con Direct12, ¿vale? ¿Qué ocurre? Al iniciar con Direct12, que seguramente lo va a hacer por defecto, te va mal de rendimiento, ¿vale? Por eso yo recomiendo personalmente que iniciéis de momento con el Direct12 Caramelo, ¿cómo cojones vas hasta ahí? Literalmente, estás aquí en tu apartado de jugar, le das a esta piscinita y te saca estos dos launch, estos dos Es que no sé cómo llamarlos, la verdad, estas dos opciones, ¿vale? Pues en lugar de darle al 12, le das al 11, le das al 11 y se inicia automáticamente, ¿vale? O sea, no hay que cambiar absolutamente nada Aquí lo he dicho, aquí ya a nivel de rendimiento te debería ir mejor O no es que te vaya mejor Yo personalmente he visto por ahí muchos o muchas personas intentando ayudar en este aspecto O ayudando, pero claro, yo personalmente no voy a cambiar absolutamente nada de los archivos Porque no sé en qué afecta en todo esto Es decir, esta persona, que esta persona sí que es cierto que entiende mucho Es una persona que optimiza servicios de Windows y juegos para, lo he dicho, para que vayan muy muy bien ¿Qué ocurre? Dice por aquí, el lanzador Tío, qué pesadilla del puto juego iniciándose, coño Dice por aquí, diferencias entre el Direct11 y el Direct12 El Direct11, construcción normal Es decir, es una build, una versión estable Es la que mejor te va a ir a priori, ¿vale? Y Direct12, una nueva versión de la build normal Orientada al rendimiento Lo que pasa es que parece ser que, no sé si es porque está bugueada Vuelvo a repetir, no tengo mucha idea de todo esto Pero, actualmente, Direct12 lleva incluido el Vulkan Y esto lleva incluido, como he dicho, el tema de NVIDIA y todo eso NVIDIA Reflex y todas esas cositas Y no sé si es porque está bugueado Está con errores, pero me va fatal Y tanto a mí como a todo el mundo Dice, elija Direct12 para una mejor optimización O quédese con Direct11 para mayor confiabilidad Según las especificidades de su PC Lo he dicho, mi PC, hostia, sos un puto titán en ese aspecto ¿Vale? Tengo un i7 de 14 de baja generación Tengo una 3090 Más una placa base que es mis pochas en vinagre Tengo 32 GB de RAM como tal Una locura, me refiero, que está bastante bien Si le meto el Direct12 me va lagueado ¿Vale? Me va friseado Toma por saco el juego Y luego aquí hay mucha gente en los comentarios Diciendo justamente eso Dice, pero es que me está friseando Me bajan muchos FPS con el Direct12 Que pesadilla el juego, la verdad Dice, el Direct12 está lagueando desafortunadamente Y lo he dicho en muchos comentarios diciéndole que sí ¿Vale? Que en la teoría está todo perfecto Que vale, que sí, que el Direct12 es para rendimiento Todo lo que tú quieras Pero luego a la hora de la verdad no funciona así Aquí otra persona va a hacer lo mismo Dice, ¿Cómo arreglar tus FPS con la nueva actualización? Dice, vaya a propiedades de Direct11 Dice, el Direct12 está súper bugueado Vaya a compatibilidad Active deshabilitador Optimizaciones de pantalla completa Y ejecutar este programa como administrador Reinicie el juego y debería solucionarse Está todo aquí puesto Lo dicho No me voy a poner a tocar absolutamente nada Porque no sé qué cojones estoy tocando La verdad, y como no sé qué cojones estoy tocando Pues voy a esperar a que esto lo arreglen Si veo que me va muy, 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 muy mal Con el Direct11, entonces sí Pero ayer estuve jugando como tal Y con el Direct11 no me iba mal del todo ¿Vale? Así que simplemente decir eso ¿Vale? Que sí que hay mucha gente que tiene muchos problemas y tal Pero en principio debería solucionarse O al menos debería irle bastante mejor Con esto, como ya he dicho de aquí ¿Vale? Ahora bien, para la gente que está en Steam La verdad es que no tengo ni idea ¿Vale? Como ya he dicho No soy una persona que sepa o entienda De todo esto Así que lo siento mucho Voy a explicar de lo que más o menos Puedo llegar a ayudar en algo ¿Vale? Si lo queréis comentar abajo en la sección de comentarios Perfecto Yo no me voy a meter en algo Que lo he dicho No tengo ni idea ¿Vale? Yo no sé que a partir de ahora Cada vez que vaya a iniciar Tengo que darle aquí Y al Direct11 ¿Que se podría hacer un atajo Para directamente darle a jugar Y que te inicie con Direct11 todo el rato? Sí Pero no voy a hacerlo ¿Vale? He dicho desde aquí directamente Y listo ¿Vale? Vídeo cortito Al menos para intentar resolver esas dudas Que la gente tiene Para intentar pues oye Estar aquí para decir Oye ¿Soy yo el único que tiene esos problemas? ¿O hay más gente que tiene ese error? Pues amigo Hay mucha gente que tiene ese problema Así que no te preocupes Es algo natural ¿Vale? Solamente por esto Ya vas a estar mucho más tranquilo Adiós